Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la clase abierta de la especialización en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias. Mi nombre es Mariana, formo parte del equipo de formación de CLACSO y aprovecho también para acercarles el saludo de Karina Batiani, directora ejecutiva de CLACSO. En esta oportunidad contaremos con la presencia Isabel Piper, profesora de la Universidad de Chile y coordinadora general de la especialización, de Belén Rojas, coordinadora pedagógica de la especialización, Ana Gugliemucci de la Universidad Rosario y Gabriel Gatti de la Universidad del País Vasco, que son integrantes del equipo docente de la especialización. Ellos han preparado la clase abierta a reflexiones críticas frente al ciclo conmemorativo 2023, desafíos para las memorias y los derechos humanos. Aprovecho para comentarles que la especialización que se realiza en conjunto con CLACSO Brasil se encuentra con las inscripciones abiertas en la página de CLACSO. Es una propuesta de posgrado de un año de duración que estará iniciando en septiembre como parte de un conjunto de propuestas diseñadas para pensar los principales desafíos de las memorias y los derechos humanos en nuestra región. Así que bueno, sin más, los dejo de la bienvenida y los dejo con los profesores y las profesores. Muchas gracias, Mariana. Bueno, como tú bien planteas, esta es una actividad que intentamos siempre realizar cuando nos acercamos al inicio de una próxima cohorte. Nos alegra saber y estar a puertas de iniciar un quinto ciclo de una especialización que nos llevó mucho tiempo pensar y que hemos sabido, creo, adaptar a los cambios que se vienen. Me parece que es súper importante además que nos reunamos bajo este tema y en este día, bajo este tema porque ciertamente nos plegamos a una reflexión de la que CLACSO también se ha hecho parte respecto de este ciclo conmemorativo 2023, es decir, donde conmemoramos 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, 50 años del golpe de Estado en Uruguay y 50 años del golpe de Estado en Chile. Y además nos encontramos un 30 de agosto, que no es menor, donde conmemoramos la Jornada Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Yo voy a dejar en el chat un link para que ustedes puedan consultar antecedentes más concretos de nuestro programa, así como mails de contacto y WhatsApp, herramientas a través de las cuales pueden hacer preguntas concretas. Pero creo que ya llegó el momento que comencemos. Mariana ya les presentó. Cada una de las personas que está aquí hace parte de las instancias de la especialización de nuestro curso internacional. Gabriel, Ana, como comentaba Mariana, es co-coordinadora de nuestro seminario Espacio y Memoria Pasados de Violencia Política en América Latina. Y Isabel, que tiene además su propio seminario, que también co-coordina Memorias Colectivas y Luchas Políticas, pero que además es la coordinadora general del programa. Yo quería comenzar, Isa, contigo. Ah, perdón, no quiero olvidar decirles que la idea, por supuesto, es que esto sea un diálogo y también que vamos a recepcionar preguntas de las personas que se han conectado, así que pueden hacer uso de la herramienta que nos proporciona el Zoom para ello. Y hacia el final de este evento vamos a poder transmitir sus interrogantes a las personas. Isa, hemos conversado mucho en torno a este tema, pero a mí me gustaría partir contigo y preguntarte dónde ves tú que nos encuentra este 2023. Dónde ves que nos ubicamos respecto a las prácticas de memoria, las agendas de derechos humanos que nos convocan este año. Y principalmente no solo ante la posibilidad que tenemos de reflexionar o de enfatizar la reflexión crítica respecto del actuar de las dictaduras del Cono Sur, sino como también una oportunidad de movilizar perspectivas críticas en torno a nuestras democracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todas. Muchas gracias también por estar aquí y a quienes están participando de esta clase en el Zoom y viéndola a través de las redes sociales ahora u otro día. Bueno, en primer lugar yo creo que cuando nos planteamos esta conversación, nos dijimos cómo es inevitable plantearla en el contexto que estamos viviendo aquí en el Cono Sur. Yo estoy en Chile en este momento, bueno, soy de aquí, trabajo aquí y ahora estoy aquí, en el contexto de las, de este ciclo conmemorativo, ¿no? Este ciclo conmemorativo 40, 50, 50, como explicaba Belén, ¿no? Y que en Chile está haciendo un tremendo boom donde no se habla prácticamente de otra cosa. Esto no es nuevo, pasó ya a los 40 años, pasó a los 30 años, un poquito menos a los 20, en esto que yo llamo el atractivo por los años redondos, ¿no? Cada vez que se cumplen 10 años más, entonces hay un boom conmemorativo donde hay una explosión del tema. Uno podría esperar desde una perspectiva más crítica que los momentos de explosión conmemorativa fuera un momento de apertura, de reflexión, de crítica, pero lamentablemente lo que vemos una vez más, así como ocurrió a los 40 años y así como ocurrió a los 30 años, lo que vemos es más bien como una repetición de ciertos lugares comunes y una repetición de ciertas memorias hegemónicas que, claro, que ocupan todos los espacios, ¿no? Ocupan los espacios, la televisión, los periódicos y todo, pero con una cierta repetición que, bueno, que tiene como fin, y yo lo entiendo y lo comparto, ¿no? El no olvidar los acontecimientos, ¿no? El terrorismo de Estado, los acontecimientos, y tampoco olvidar la Unión Popular, que es el gobierno de Salud de la Leyenda, el gobierno socialista, que fue el que vino a interrumpir y a romper, ¿no? Cuyo proyecto vino a romper el golpe de Estado. Que eso yo diría que podría ser una novedad respecto de otras conmemoraciones. Sin embargo, nos encontramos también con una especie como de farándula conmemorativa, ¿no? Que es un poco, para gente como yo, que trabajamos todo el tiempo en esto, es quizá un poco molesta, donde todo el mundo es experto en el tema, y donde se repiten, insisto, como ciertos lugares comunes sin mucha crítica, y también, que es lo que a mí me parece más grave, sin ningún énfasis o sin poner sobre la mesa ciertos fracasos que han tenido los proyectos memoriales, ¿no? Específicamente en las garantías de no repetición y en el objetivo de nunca más, ¿no? En un contexto de alza de las extremas derechas, en un contexto donde aquí en Chile se acaba, o el día o ayer, ¿no? De aprobar un proyecto de ley que persigue de manera muy fuerte las ocupaciones de espacios, ¿no? Buscando terminar con las tomas de las escuelas, las tomas de la universidad, que es una práctica política habitual, ¿no? Donde cada vez se aprueban más leyes represivas, donde hay una fuerte represión en el sur, donde salimos hace unos años de un estado, estuvimos en un estallido social o en un levantamiento donde hay más de 400 personas con daños oculares, donde todavía es un misterio el tema de la prisión política, de qué pasó, cuántos presos hay o cuántas presas hay, y sin embargo seguimos insistiendo en las garantías de repetición ni de nunca más, como si esta realidad no ocurriera. Entonces creo que estamos, para sintetizar y dejarle el paso a mi compañera, en un momento muy contradictorio o lleno de contradicciones, ¿no? Donde por un lado hay un boom o una explosión de discursos memorialísticos, de discursos de apelación a la importancia de los derechos humanos, a la importancia del nunca más, al insistir en las garantías de no repetición, pero por otro lado con una realidad que va para otro lado completamente distinta. Y también, ¿por qué no decirlo?, que es algo de lo cual podríamos hablar, con un fuerte negacionismo por parte de estas derechas que van agarrando fuerza. Gracias Isabel. Ana, lo habíamos conversado también, pero por supuesto si tú quieres reaccionar a lo que plantea Isabel, yo solo resumo la interrogante de cómo ves tú las posibilidades de alianza, pero también por supuesto las tensiones o las alianzas truncas, que surgen del encuentro entre las agendas actuales de derechos humanos, que también podemos entender desde la lógica de los pendientes, y los espacios de memoria más institucionalizados ya, o emergentes, pero focalizados previamente en las violencias dictatoriales. Gracias Belén. Bueno, sin haber conversado con Isabel antes, creo que estamos en mucha sintonía, porque también pensando en las conmemoraciones como eventos rituales, también me preguntaba mucho por las reiteraciones, que de alguna manera también pueden caer en fetichizaciones, es decir, que ya pierde, podríamos decir, en algún sentido crítico, la conmemoración, pero también lo que hay en posibilidades de transformación. Entonces un poco pensando eso en las continuidades, es decir, lo disruptivo también, que pueden ser las conmemoraciones, dependiendo de cómo se lleven a cabo. Pensaba un poco cómo, cuáles han sido, podríamos decir, las potencialidades y limitaciones en estas formas de alianza, en cómo se han tejido, y pensé cómo en algunos puntos, sobre todo a raíz de repensar la experiencia argentina de estos últimos años. Y una cosa que pensaba es también cómo la agenda de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, ¿no?, en el país, cómo también se intersectaron con una agenda, podríamos decir, oficial de gobierno, ¿no? Y cómo eso también, obviamente, ha generado, podríamos decir, muchas reticencias, muchas críticas también, pero a la vez también ha permitido que esa agenda de las organizaciones de derechos humanos tenga mayor visibilidad, tenga mayor capacidad de ser llevada adelante con recursos, podríamos decir públicos, pero claro, también se ha hablado de la cooptación de las organizaciones de derechos humanos, ¿no?, por distintos gobiernos, y qué pasa también cuando esos gobiernos no son afines o no comparten esa agenda, entonces esa agenda queda completamente debilitada, vaciada de sentido, ¿no?, o es muy criticada, como si fuera una agenda de una organización política, ¿no?, un partido político específico. Entonces yo creo que ahí hay una tensión que a veces no es fácil de resolver, ¿no?, si estas agendas de las organizaciones de derechos humanos, podrían decir, son tomadas por el gobierno, bueno, ¿cómo son tomadas por el gobierno, no?, hay que pensarlo bien porque lo que vemos es que en Argentina esto ha tenido un costo a largo plazo también, y lo vemos actualmente, ¿no? Por otro lado, y también creo que en sintonía con lo que veníamos hablando antes, es esta cuestión de que muchas veces estas políticas de memoria que se han expresado en espacios, para la memoria, la programación de los derechos humanos y de los valores democráticos, digamos, supuestamente se piensan como garantes, ¿no?, como de un Estado de Derecho, pero ¿qué pasa cuando, podríamos decir, este Estado de Derecho se empieza a ver como es un Estado de Derecho para uno, pero no es un Estado de Derecho para otro, ¿no? O vemos que gran parte, o muchos sectores de la población no tienen garantizados esos derechos básicos, sobre todo en un contexto de una crisis económica, social, política y cultural, ¿no?, sobre todo post-2001, pero bueno, con sus antecedentes previos. Entonces yo creo que también a veces hay, podríamos decir, una tensión en cómo estos espacios se muestran como un, podríamos decir, como el éxito, ¿no?, de estas políticas garantistas de derechos humanos, pero también están ocultando muchos de esos fracasos de los cuales hablaba Isabel, ¿no?, o esas muchas crisis, o esos, podríamos decir, esos márgenes que no han sido cubiertos por estas garantías de un Estado de Derecho. Y finalmente, esto también redunda en que se vea como privilegios de uno, ¿no?, o como prebendas de uno, y como no accesibilidad por parte de otros. Entonces ahí vemos también cómo se habla del curro de los derechos humanos, del robo de los derechos humanos. Yo creo que eso ha sido, creo que, un déficit de cómo, podemos decir, cómo abordamos a través de estas políticas y de estos espacios de memoria, podemos decir, las desigualdades sociales existentes, ¿no?, en la actualidad. Por otro lado, bueno, esto también tiene que ver con, sí, con que muchas veces los derechos humanos, es más, se terminan asociando, o los que más se fortalecen son los derechos políticos, ¿no?, pero los derechos sociales, culturales, económicos, como decía antes, quedan un poco desbalanceados. Y muchas veces no se tiende a incorporar en esto lo que tiene que ver con la agenda de la educación, de la salud, de la vivienda, etcétera, que eso queda como un poco, podríamos decir, desnivelado. Por otro lado, otro desafío que yo veo como en estas agendas de derechos humanos actuales y las alianzas que pueden tejer y la forma en que se expresan actualmente, tiene que ver con este recambio generacional. O sea, ¿quiénes han tenido, podríamos decir, un lugar de autoridad para hablar de los derechos humanos? ¿Quiénes nos han encarnado, en Argentina, las organizaciones familiares, otras organizaciones con una tradición de lucha por los derechos políticos? Pero, bueno, ¿qué pasa con este recambio generacional? Es decir, cuando no estén las madres, cuando no estén las abuelas, cuando no estén las organizaciones familiares, ¿quiénes van a ser estos actores, podríamos decir, legitimados y con capital político para llevar adelante esta agenda? Yo creo que es otro de los grandes desafíos que tenemos en nuestros países. Quizás no es así, es diferente en otros países como Colombia, pero yo creo que en el Cono Sur sí han sido estas organizaciones las que han tenido, las que han llevado estas banderas y estas agendas con bastante legitimidad. Después, por otro lado, también me pensaba en estas nuevas tecnologías actualmente para pensar estos vehículos de memoria y también cómo se van a incorporar, podríamos decir, estas nuevas cuestiones. Por ejemplo, no sé, pienso hoy, si uno ve las campañas políticas, quienes usan TikTok para hablar con los jóvenes, quienes usan otro tipo de vehículos de comunicación, bueno, ¿qué memoria se van a construir a partir de estas nuevas tecnologías? ¿Qué nuevos vehículos de memoria se van a incorporar? ¿Y cómo se puede, podríamos decir, de alguna manera recrear e reimaginar ese pasado? Digo, también es interesante darnos esa discusión, porque muchos de estos vehículos y estas herramientas pueden caer en los fake news, digamos, pueden fomentar el negacionismo, la desinformación, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son las potencialidades, pero también las limitaciones de estas nuevas tecnologías como canales o vehículos de memoria? Entonces, bueno, yo dejaría ahí, pero estos son algunos como de los, por lo menos de los interrogantes que se me planteaban pensando en esta relación de las agendas de derechos humanos a las alianzas, pero también en esta coyuntura actual, ¿no? Donde sí tenemos que, para mí, pensar seriamente estos recambios generacionales y podríamos decir estas nuevas herramientas tecnológicas y la desigualdad también. Gracias, Ana. Gabriel, bueno, lo mismo, por supuesto, si tú quieres reaccionar a lo que han planteado las colegas. Yo te quería preguntar si en tu perspectiva, en tu trayectoria de trabajo, te ha atorgado algunas pistas para pensar que esta crisis de nunca más o de las garantías de no repetición puede tener relación, de cierta manera, con esta lectura que tú has realizado respecto de la universalización de categorías, de la institucionalización, perdón, de una moral compartida alrededor de la memoria y sus beneficios, etcétera. De estas apuestas y expectativas, ¿no? Detrás del trabajo de memoria y las categorías que les articulan. Gracias, Belén, por la pregunta. Y a Isabel, gracias por invitarme a romper mis vacaciones y hablar a 10 de la noche de estas cosas tan divertidas de las que no hemos hablado nunca en estos últimos 20 años. No, quizás por ese lado, un poco retomando cosas que decían tanto Ana como Isabel y la pregunta que tú me hacías y una cierta sensación de... No solo de preocupación con lo que puede estar ocurriendo allá. Yo estoy ahora, insisto, de vacaciones, pero no solo eso, sino que estoy en el norte, muy lejos de Cono Sur. No sé muy bien cómo es ese fasto celebratorio continuado con incluso el nombre. Cuando Isabel me dijo que había... ¿Cómo era? Lo de 40, 40, 50, 50. A mí me sonaba a medidas de la talla de un modelo muy chiquitito, pero no sabía bien a qué te referías. De hecho, me llama la atención a la que incluso se le ha llegado a poner un nombre. Me parece que hay algo perverso detrás de todo eso que tiene que ver en parte, o en buena medida, con la institucionalización masiva, hasta el tedio incluso, de todo un engranaje poderosísimo que no solo está presente allá, sino que está presente en cualquier parte del mundo. Engranaje del cual formamos parte. No me refiero a los que estamos acá solamente, sino a Claxo trabajando sobre esto y a la academia en general trabajando sobre esto, incluso cuando trabajamos críticamente sobre esto. Y esa cierta complicidad entre lo que nosotros trabajamos, incluso cuando somos críticos respecto a ese engranaje y la reproducción del engranaje, que ya es eso, es un engranaje, es un dispositivo que se alimenta a sí mismo, me parece que es inquietante. Siempre lo digo, pero siempre me lo digo a mí mismo que me preocupa que en mi caso, que lo que sobre todo trabajo es la internacionalización de ciertas categorías para pensar el dolor, y en concreto dos víctimas y desaparecidos, me inquieta que pueda ir a Albania, a Chile, a México, a Colombia, a Uruguay, a Argentina, a Francia, o en cualquier lugar de España, y a todos esos lugares y algunos más seguidos, y pueda decir más o menos lo mismo sin pensar apenas nada en los contextos, más allá de dos, tres chistes como de conferencia académico americano para que la gente se distienda, y a partir de ahí siempre digo lo mismo y siempre funciona, funciona del mismo modo. Me parece que es inquietante la instalación de esa, hay una palabra interesante que usó en ahora, agenda, que circula, la de los derechos humanos, que circula sin matices, que ha tenido sus éxitos, eso es cierto, a Isabel lo recordaba también, pues bueno, ha instalado ideas como la de Nunca Más y lugares comunes como es esa repetición, garantías, no, nunca me acuerdo como es, pero hay como tres palabras seguidas que siempre se usan, y hay que usarlas así como si fuese un moto, y casi como cuando uno cantaba el himno cuando era chiquito en Uruguay, pues parece que hay que decir, como es, verdad, justicia, reparación, eso es, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Está bien, tiene su eficacia eso, pero me parece que debajo de esa eficacia se ha colado, se ha colado, no solo una agenda de los derechos humanos que se va imponiendo sin pensar a veces en los detalles en donde se va imponiendo, hace poco trabajaba, bueno, intercambiaban unos mensajes con una colega argentina que está trabajando con gente en situación de trata, a la cual en Argentina se está trabajando cada vez más bajo la categoría de desaparición, y lo que es interesante, como la gente, la vieja agenda de los derechos humanos y las viejas categorías de los derechos humanos sirve para pensar situaciones nuevas, y eso en general lo hemos celebrado, digo, oh, qué bien que pensamos cosas que nunca habíamos pensado gracias a estos viejos términos que nos han servido para pensar tanto y que tanto aparato tienen detrás y que bueno, mira, podemos darle forma a categorías sobre situaciones que hasta ahora no nos preocupaban mucho, pero esta colega, Cecilia Varela, me decía algo que en lo que me parece que tenemos que pensar también, pero decía que al instalarse la categoría de derechos humanos en un campo, perdón, de desaparecidos en un campo al que era ajeno, lo que había hecho era anular la agenda propia de los movimientos que trabajaban por la libertad sexual o por las particularidades de las mujeres en situación de trata que requería matices que el mundo del desaparecido no le ofrecía, ¿no? Esta imposición de la agenda de los derechos humanos por exitosa que resulte en su propio tedio me parece que tiene consecuencias que tenemos que valorar y una de las consecuencias, esa la dejo abierta para discutirla después, una de las consecuencias que últimamente me inquieta más es la instalación de una agenda moral compartida, ¿no? que pasa por, bueno, por la repetición tonta de expresiones como la que dije hace un ratito, de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, pero sobre todo que pasa por la obligación de responder a ciertos recorridos analíticos o ciertas formas de criticar que al mismo tiempo que se constituye una obligación prohíbe otras formas de pensar. Lo estoy viendo en particular con la instalación de unas ciertas obligaciones en materia de género que arrastran también al campo de los derechos humanos y que resultan, bueno, interesantes y positivas, eso no creo que debamos discutirlo mucho, no sé si es nuestro laburo discutir lo eficaces que resultan políticamente la extensión de estas categorías para el buen pensar, pero me parece que tiene un lado negativo que es el que me quisiera ocupar y preocuparme un poco que es la instalación de una serie de obligaciones morales que prohíben el pensamiento y eso me preocupa y al mismo tiempo ya que estamos en CLACSO y celebrando un seminario, un posgrado, también me parece que debería y de hecho se instala, debería instalarse como una obligación de estos posgrados el disponerse críticamente respecto a la propia lógica que los posgrados establecen. Por mi experiencia en este posgrado de CLACSO, así es, siempre me lo he pasado muy bien, pese a ser por Zoom, me lo he pasado muy bien discutiendo con la gente que está en estos cursos, he visto más espíritu crítico que el que a priori pensaba que iba a haber. Gracias, Gabriel. Bueno, voy a volver a retomar el círculo. Isa, una de las líneas que nos interesa desarrollar en el marco de la especialización tiene que ver tal vez con, no quiero decirle la cara positiva, sino tal vez una fisura que puede potencialmente producirse y que es el enlace entre memoria y resistencia. Yo sé que tú lo has estado trabajando, pero pienso también en ejemplos de otros, en Chile, pero pienso también en ejemplos de otros lugares, como en el momento, por ejemplo, cuando Madres de Plaza de Maño se llama Las Madres de Todos, hay un posicionamiento político ahí y un tensionamiento de las categorías y de los vínculos familiares con sanguíneos que es interesante, pienso en el uso del pañuelo, en el movimiento feminista, no sé si existiría el pañuelo verde sin el pañuelo blanco, que lo precedió, etcétera. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar de eso un poco. Sí, bueno, yo creo que han sido uno de nuestros trabajitos de batalla, podrías decir, con nuestros elementos centrales desde hace muchos años, ¿no? En la medida en que, y eso va de la mano, con algo que también ha trabajado Gabriel, que es la reflexión problematizadora de la figura de la víctima y del dolor como una centralidad de las memorias. No porque hay algún problema con las víctimas ni con el dolor, ¿no? Es muy importante y por supuesto las personas que han sido víctimas de violencia tienen todo el derecho a relatar, a levantar su visión, a relatar, a gustarse, ¿no? Y a defender sus derechos. Pero tiene que ver con una estrategia de memorialización como ecuménica, ¿no? Como que toma el dolor y la figura de la víctima como una figura apolitizada, ¿no? Como en la medida en que el dolor es algo con el que todos y todas nos reconocemos, ¿no? O nos sensibilizamos, aparece como desprovista de politicidad y de conflicto. Como eso es muy claro en el Museo de la Memoria de Chile pero también en otros museos, ¿no? Donde aparece como que como sin mayor explicación y sin mayor contexto histórico las represiones con un discurso o un guión donde el dolor es algo muy convocante y como, bueno, es lo que decía Gabriel también y lo mencionaba Ana, un discurso y una agenda que se globaliza y que uno también puede ver en la medida que visita lugares de memoria que también yo tengo el viso de visitar lugares de memoria y me encuentro, bueno, con lo mismo, ¿no? Con esta misma centralidad en Bosnia, en Alemania, en los volcanes, en el Báltico, los países bálticos o en Sudamérica. Entonces, frente a esto, nosotros hemos tratado de matizar, de tensionar, no de negar la figura de la víctima, de negar el dolor, pero sí de matizar ese discurso sosteniendo la importancia de recordar otras cosas y de recordar otros elementos que completan esta imagen también y muestran esta narrativa, ¿no? Completan esta narrativa en la cual, bueno, las víctimas llegan a ser víctimas por algo, o sea, son reprimidas y son violentadas por algo, no porque sí, porque van pasando por la calle, sino que porque levantaban ciertas luchas y ciertos proyectos políticos y también porque, bueno, quienes estamos en este tema, normalmente estamos en este tema no porque seamos masoquistas quizás un poquito, porque nos gusta sufrir con temas terribles, sino que porque creemos que estos temas son importantes en la construcción de los procesos de democracia y de construcción de sociedades mejores, más justas, más horizontales y donde la violencia represiva no exista ni donde las violencias en su gente no sean necesarias. Y en este sentido, creo que en el marco como de esto que nos convoca para nosotros ha sido muy importante poder relevar otras memorias que no son solamente las memorias del dolor, que tienen que ver con las memorias de la vida cotidiana, pero que también tienen que ver con las memorias de la resistencia a estas violencias represivas, ¿no? O sea, no fuimos ni hemos sido ovejas que han sido llevadas a un matadero, sino que han habido distintas resistencias y creemos que es muy importante poder comprender, conocer y comprender y relevar esta resistencia para también, uno, hacer justicia a las acciones de resistencia de otros y otras, pero también para poder alimentar y comprender las posibilidades del presente. Porque quedarse en las memorias del dolor también es como una especie casi como de amenaza y de condena de mira lo que pasa en los momentos o en los contextos de politización. Yo creo que en Chile eso es muy claro. Las memorias del golpe han construido una versión hegemónica donde el golpe ocurrió producto de la excesiva politización, radicalización y polarización de la sociedad. Entonces, y es como la famosa teoría de los dos demonios que también ha funcionado mucho en Argentina, Uruguay, Perú y en otros países. Entonces, es por culpa de estas, por responsabilidad, de esta excesiva politización y radicalización que ocurrió el golpe y la dictadura que vino después. Entonces, ¿qué lecciones se sacan de ese argumento? Bueno, la lección es que hay que evitar la polarización, la politización, la radicalización. Entonces, hay que moderarse, hay que tener discurso moderado, hay que ponerse de acuerdo y cada vez que hay mayores demandas radicales, vuelve la amenaza de golpe, como pasó acá en la revuelta del 2019, ¿no? Vuelve fuertemente la amenaza de golpe y así, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Están buscando nuevos golpes y también, al mismo tiempo que se vuelven a legitimar ciertos discursos más radicales de izquierda, se legitiman y se radicalizan los discursos y las violencias represivas de la derecha. Entonces, frente a esos como argumentos, ¿no? Es necesario, creo yo, o creemos nosotras, ¿no? Mostrar como el sentido que tienen, que han tenido estas luchas de otros momentos, no solamente en nuestro pasado reciente, sino que también de otros pasados más lejanos y también en diálogo con las luchas de otros lugares para poder comprender las posibilidades de también resistencia frente a las hegemonías memoriales del presente, ¿no? Estas institucionalidades de memoria de las que hablábamos que han producido cosas importantes, pero que también han bloqueado la posibilidad, por ejemplo, en Chile de poder pensar en proyectos políticos en nueva utopía o en proyectos políticos más radicales. Entonces, poder como tensionar y problematizar estas visiones para poder también dar espacio a otras memorias y a otros discursos que han sido opacados, ¿no? Opacados o ensombrecidos a partir de esta sobredimensionalidad o sobredimensión que se le ha dado a ciertas narrativas de memoria del pasado. Por eso que nosotros hemos puesto como un desafío tanto del GT, Memorias Colectivas de Resistencia y de la Especialización, el poder pensar en todas las categorías vinculadas a los procesos de memoria y derecho humano en las cuales están las prácticas represivas, las categorías por las cuales las pensamos, pero también están las luchas y las resistencias pasadas y actuales y la vinculación entre las luchas pasadas y las actuales. Por ejemplo, una de las cosas es que, y como, no sé, dicen los teóricos del dispositivo, como cuando uno alumbra o pone un foco sobre un cierto problema se generan zonas de sombras, ¿no? Entonces poder pensar en estas zonas de sombras. Por ejemplo, ahora, claro, en el contexto de los 50 años hay una zona tan alumbrada del golpe que la gran zona de sombra es precisamente la revuelta que duró cuatro meses, que dejó una cantidad de efectos sociales, políticos, intersubjetivos importantes y que ahora prácticamente no existe en el discurso público y en el discurso memorial. Gracias, Isa. ¿Ana? No te escuchamos, Ana. Perdón, había apagado. No, que yo creo que también en estos procesos de memoria a veces hay como un exceso de pasado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que creo que nos estamos quedando cortos es en esta imaginaría de futuro, ¿no? Pero incluso esos futuros que anidaban en el pasado, digamos, en proyectos militantes, etcétera, ¿no? Que muchas veces hoy se reivindica eso, pero se reivindica de una manera no solo a crítica, sino que realmente se desconoce. Muy pocos conocen cuáles eran las agendas políticas de estas organizaciones, ¿no? Políticos revolucionarias, etcétera. Muchas veces eso no está en el tapete, no está de cuáles eran esos proyectos, podríamos decir, de transformación social, política, y yo creo que hoy nos faltan espacios justamente para eso, como de imaginación utópica. Yo creo que hoy hay, y eso también se conecta un poco con la falta de espacios más esperanzadores, ¿no? Yo creo que hoy hay en muchos lugares un ánimo más derrotista, ¿no? Como de derrota, que hubo un fracaso, podríamos decir, en estos intentos de transformación, y bueno, que quizás nos tenemos que conformar, ¿no? Como con estas, con estas formas políticamente correctas, ¿no? Y de esta moralización global, que finalmente es una garantía un poco del estatus quo, ¿no? Y de cierta, podemos decir, de no cierta explosión del conflicto. Entonces, yo creo que de verdad nos faltan y creo que es algo que ameritaría pensar más, espacios de discusión, por ejemplo, la forma de gobierno que queremos es democrática, democrática directa, democrática de otra forma, ¿no? Queremos una autocracia, como muchos están planteando. No sé cómo, ¿cuál es? No esa forma, podríamos decir, de organización política, de discutir qué futuro queremos, etcétera. Yo creo que nos están faltando ese tipo de espacios en las discusiones políticas que estamos teniendo contemporáneamente. Y también hay temas quizás de discusión que muchas veces no son parte central de las agendas de derechos humanos y yo creo que quizás hoy ameritaría que lo fueran como pensarnos la matriz económica, ¿no? Pensarnos, no sé, cómo pasamos, por ejemplo, en el caso de Argentina a ser un país nuevamente agroexportador, ganadero, transgénico, etcétera, ¿no? Bueno, cómo hoy somos, podríamos decir, el reinado de la soja, por ejemplo, en Argentina. Entonces, ¿cómo, por qué eso, con las implicancias que tiene para todo el país, para toda la población, para la región, digamos, cómo eso hoy no es parte de una agenda de discusión política fundamental para, en el campo de los derechos humanos. Yo creo que lo debiera ser, ¿no? Estamos quizás centrados en ver ciertas formas de perpetración del daño en nuestros países y hay otras formas de perpetración y otros tipos de daño que no, realmente no los vemos, ¿no? Pensar que hoy gran parte de la población no puede producir sus propios alimentos, no puede subsistir, es envenenada, tiene problemas, etcétera. Bueno, hoy no es parte central de nuestras agendas políticas en un país que vive de eso, ¿no? Que esa es su matriz productiva. Entonces, yo creo que de verdad hay como, podríamos decir, nos hacen falta espacios distópicos y utópicos para pensar más a futuro que solamente reconociendo, recordando, conmemorando los daños pasados que también son actuales, pero digamos que hay otros, una pila de daños que se van generando, digamos, y de dolores que se van generando que para mí creo que no los estamos pensando suficientemente. Gracias, Ana. Gabriel, ¿hay algo que quieras agregar? No, lo que contaba, no, no mucho, pero bueno, agrego. Estaba pensando de lo escuchar ahora, lo paradójico e interesante que resulta el hecho de que todo esto respecto a lo cual nosotros, que somos gente que nos dedicamos a pensar la vida social de los derechos humanos, nos disponemos tan críticamente y se nota que estamos como cansados y preocupados por cómo han ido evolucionando cosas a las que, como decía y se ve antes, nos acercamos no solo con el entusiasmo del académico o de la académica, sino también incluso con el, hasta con el delirio del, no del militante, pero sí del que cree en la posibilidad de un mundo más justo. Como digo, resulta preocupante que eso se ha convertido en una de las muestras más, más marcadas de los aparatos y como eso, el hecho de que sea así nos hace pensar que, nos hace inquietarnos por cuáles son, como decía Isabel, las zonas de sombra, zonas de sombra en las que, en las que se alojan esas cosas de las que hablaba Ana ahora, qué cosas tan viejas, ¿no? la pobreza, la miseria, el olvido de los abandonados, etcétera. No, me queda pensando una parte en eso, de nuevo en la misma historia, en lo preocupante que resulta que la agenda de los derechos humanos se ha convertido en la parte más visible de aparatos muy poderosos, aparatos incluso de los que ya digo, y me parece importante hacernos la autocrítica también formamos parte. El año, me estaba acordando ahora como hace, no sé cuándo fue, de 2019, 2018, me tocó hacer trabajo de campo en Naciones Unidas, me tocó, no, fui a hacer trabajo de campo por curiosidad a Naciones Unidas, y qué lugar, qué templo de poder, qué cantidad de pavos reales, y qué sensación tan incómoda sentir que formaba parte de eso, y forma parte de eso, formamos parte de eso. Pero, bueno, eso vale, queda constatado, pero queda constatado también entonces que eso olvida un montón de cosas, pero escuchándote, Ana, ahora, haciendo un listado rápido, nada exhaustivo, obviamente, de las cosas que quedan olvidadas, la agenda económica, los problemas de la gente que no llega al fin de mes, etcétera, también me hacía, no sé cómo decirlo, no lo voy a decir con claridad, también me hacía pensar en algo que quizás deberíamos revisar en este momento, al menos los que hacemos ciencias sociales, que es la necesidad de renovar nuestros lenguajes. Me parece que lo que tuvo de poderoso el mundo de los derechos humanos cuando se puso a trabajar es que permitió pensar de nuevo y con maneras distintas y con recursos distintos, con categorías que hasta entonces no se usaban, digo entonces, hace 30 o 40 años cuando se hablaba de clases sociales y de cosas así grandiosas y todas escritas con mayúsculas, permitió pensar en las microsociologías del dolor y en la vida cotidiana de los derechos que nuestros, los lugares que era edad de los que somos herederos no pensaban mucho, los derechos humanos fueron muy renovadores y ahora dejaron de hacerlo al punto que necesitamos pensar de nuevo esas cosas que los derechos humanos no dejan pensar pero creo que sería mala cosa si volvemos a pensar en esas cosas que los derechos humanos olvidan esa parte oscura en la cual los derechos humanos no ponen el foco con las categorías que habíamos dejado un poco atrás por ejemplo agenda económica que decías tú antes ahora o pobreza que es una categoría que ya no dice absolutamente nada no te permite pensar casi nada entonces me parece que es una buena ocasión este momento en el que estamos tan críticos tan hastiados tan cansados como para hacer un esfuerzo en el campo de las ciencias sociales en este o en otros por renovar lenguajes por renovar maneras de hacer y maneras de pensar también bueno si seguimos hablando de eso sería infinito infinito más que infinito yo no sabría ni por dónde empezar pero o sabría por dónde empezar pero nada más pero creo que no sé que estamos en un buen momento precisamente por esa falta de claridad para hacer un esfuerzo poderoso por salir un poco del trillo en el que estábamos en el que estábamos metidos hace años como burritos con antiojeras la sensación que me daba reaccionó por ese lado a lo mejor es que tenemos que jubilarnos por Gabriel probablemente también hay una renovación generacional de la que hablaba Ana bueno a mí con pegarme eternamente de vacaciones me sirve y hacer así clases inaugurales que creo que es lo que me toca por edad y hacer posible con mucha gente así hablo poco pero sí, sí probablemente sí, sí no, toca digo, toca una renovación generacional también hay que decir ya que estamos aquí como soy mayor no sé si soy el mayor de aquí pero sí somos de los más sí, probablemente sí sí también me inquieta y tiene que ver con algo que insinúe antes pero tampoco sé decir muy bien me inquieta ver cómo por dónde va la mano de la renovación generacional quiero decir me parece que es potente ver eso en el campo de los derechos humanos es evidente que se está dando y algunas cosas que puedo ver en Uruguay cuando voy me parecen sumamente esperanzadoras hay prácticas que ya se se convirtieron en perdón por la palabra naftalinosas huelen mal huelen a viejo y hay una creatividad que celebro pero también es verdad que me estoy encontrando en lo que tiene que ver con la mirada académica en la gente más joven una agenda moral muy sectaria y eso me inquieta en este campo en particular pero no sé si si nos ponemos a hablar de eso igual me pongo demasiado imprudente así que mejor hablamos de otra cosa pero sí estoy pensando en una conversación que tuvimos hace muchos años en un metro de Bilbao cuando éramos jóvenes y me dijo el chico nos miraba feo decía que es cosa más obvia hablan tenés razón respecto a a la producción de sobre todo documental argentina documental pero la producción artística hablábamos de Eva Pérez y del diario de una preciosa montonera de los rubios de todos estos videos de esta generación y me acuerdo que tú me decías en ese momento que a ti te parecía también que la posibilidad de esta generación de hijos de haberse visto como liberado de ciertas corsés o de ciertas cargas de deberes políticos les permitía una postura crítica diferente y estoy pensando pensando en eso para que veas que yo escucho cuando hablo y me quedan una vuelta las cosas durante años hace años me hizo mucho sentido eso que tú decías y me sigue haciendo sentido ahora y pienso que a lo mejor y tiene que ver con esta idea tuya de universalización de las categorías con que la búsqueda de nuevas categorías no la vamos a encontrar en la academia la vamos a encontrar quizás fuera de la academia así como fueron los rubios fue la preciosa montonera fue la literatura y fue el arte de alguna manera y que pudieron poner ciertas tensiones y aquellos académicos y académicas que nos dejamos también permear y tensionar e interpelar por estas otras producciones que no son propiamente académicas que también nos hemos y que nos ridiculizan nos hemos visto en esa posición como también muchas veces como rígida o estereotipada y hemos y que nos ha obligado o nos ha llevado a repensarnos a nosotras mismas a veces bien y a veces mal independiente pero también pensando que quizás eso que a lo mejor es como una mayor una mayor vinculación o porosidad con ciertos mundos políticos con ciertos mundos artísticos y también de otras generaciones que nos puede permitir esa porque es una generación liberada de esas cosas durante el levantamiento de aquí por ejemplo una cosa que a nosotros nos encantaba era como se agarraban las figuras figuras como tradicionales la figura de Allende la figura de Gladys Marie otras figuras como muy potentes y muy propias de la izquierda chilena pero las despeinaban las volvían las ponían en otro con otro las repensado una repropiación de estas imágenes entonces la figura de Allende Punk por ejemplo con el pelo punk o de las otras mujeres puestas en otros contextos en los mismos sitios de memoria construidos artesanalmente durante el levantamiento eran una apelación a los sitios de memoria de la dictadura pero también una reapropiación con otro símbolo o con nuevos símbolos pero redibujados y quizás ahí podemos ver una una liberalización o sea como una liberación también respecto de esas otras categorías para poder pensar de otras maneras pero yo creo que la gran dificultad que tenemos en la academia es poder pensar eso desde no desde nuestras categorías de siempre sino que como poder entender qué categorías están usando y aquí pasó mucho y como bueno todos tratamos de entender lo que estaba pasando y nadie era capaz de decirlo no sé Ana si tuviste algo así en Colombia estabas en Colombia ¿no? sí sí hay mucho acá no ha habido para mí tantos símbolos tan consagrados quizás como en el Cono Sur por ejemplo yo veo acá una mayor fragmentación de las consignas de los símbolos de estas figuras canónicas quizás para pensar lo que ha sido el conflicto y la memoria post-conflicto entonces realmente veo como otros patrones más en las protestas etcétera ¿no? pero quizás sí lo que vi es que sí vi un cambio generacional y un cambio en la forma en que se manifestaban y con mayor creatividad artística antes de la pandemia y yo creo que eso la pandemia también bueno hay que hablar ¿no? también eso aplacó muchos fenómenos de protesta social muchísimas movilizaciones entonces bueno nada yo creo que ahí sí había realmente una potencia enorme que después no la volví a ver de la misma manera acá en Colombia y hablando quizás también de nuevos sujetos ¿no? y también de estas rupturas lo que sí he visto como un sujeto emergente que me parece interesante es historias desobedientes ¿no? pensar en hijas e hijos nietas y nietos de perpetradores ¿no? que hoy forman una propia organización que tienen un posicionamiento subjetivo político diferente que han buscado hasta cambiar las normativas las leyes para poder declarar contra sus padres o contra sus abuelos porque tienen información las leyes lo prohíben digamos y han buscado cambiar esas leyes han tenido un montón de manifestaciones públicas y también han hecho un montón de filmografía literatura sobre lo que significa ser un hijo desobediente y a mí me parece eso muy interesante para pensar nuestros propios legados y nuestras propias posiciones generacionales ¿no? de qué que heredamos y qué y qué transmitimos entonces a mí eso me parece también un sujeto político muy poderoso de esta época bueno ya estamos llegando al final no tenemos preguntas del público pero ya aquí en el chat dejé la información respecto a dónde pueden hacer las consultas respectivas en relación a la especialización y Claxo me va a retar si yo no cuento un poquito y ahí les voy a robar solo 5 minutos más profesores que nuestra especialización es un programa anual que se estructura en torno a un curso internacional que es un ciclo de 12 conferencias de especialistas en temas de memoria de derecho humano género migraciones desapariciones etcétera de América Latina Estados Unidos Europa que además se compone de o vamos a decirlo así cada estudiante debe aprobar dos seminarios de una duración de tres meses cada uno nosotros ofertamos cuatro y cada estudiante puede escoger aquellos que más les interese para nuestra quinta corte vamos a tener durante el primer semestre el seminario memorias colectivas y luchas políticas a cargo de Isabel Piper y Margarita Vélez memorias colectivas y perspectivas feministas a cargo de Katherine Galás y Marisela Montenegro luchas y memoria en el arte latinoamericano a cargo de Ann Rour y espacio y memoria pasados de violencia política en América Latina a cargo de Ana y Loreto López entonces el próximo año se van y se van rotando porque tenemos un pool por supuesto para la sexta corte por si alguien no puede integrarse en esta corte en la sexta corte vamos a tener el seminario desapariciones una categoría latinoamericana transnacionalizada memorias migrantes historia y acción política y tenemos una pregunta así que les voy a robar otros cinco minutos María Slava nos pregunta ¿cuál es la potencialidad y contribución de esta especialización para la defensa de la memoria y los derechos humanos? No sé Una pequeña pregunta Bueno yo diría la potencialidad la pregunta es la potencialidad no se lo logra no lo logra Yo creo que por lo que yo he visto y mi experiencia en estos cinco años que llevamos como especialización y más que llevamos impartiendo estos cursos es la posibilidad de la creación la construcción de redes y de intercambio principalmente o sea estamos contribuyendo creo yo a crear un espacio de reflexión crítica y problematizadora pero donde se encuentran personas con realidades muy distintas hemos tenido la fortuna de tener estudiantes muy diversos tenemos desde personas de China hasta personas del sur de la Patagonia pasando por la selva colombiana y guatemalteca entonces esta gran enorme diversidad de estudiantes que se conocen interactúan y además se cuentan ¿no? de sus propios contextos y realidades y pueden pensar conjuntamente contextos muy diferentes donde confluyen particularidades con generalidades ¿no? como categorías más globales pero también con aterrizajes contextuales y situados yo creo que es una gran riqueza que se van configurando como unas redes que son un poco invisibles ahora pero que se van visualizando y se van viendo y viendo después yo creo que eso es un y también donde se encuentran personas que trabajan en distintos campos gente que trabaja en la academia gente que trabaja en el campo de la gestión de políticas públicas gente que pertenece a los movimientos sociales y a los activismos entonces creo que también esa confluencia de distintos mundos permite como pensar de manera diferente más libre quizás ¿no? Sí, a mí me parece súper importante enfatizar en lo último o sea efectivamente este es un espacio de aprendizaje y desaprendizaje muy interesante y en eso nos involucramos todos docentes tutores estudiantes porque efectivamente las personas que hacen parte de esta especialización tienen anclajes geográficos muy diferentes pero también quiero hacer énfasis en que esta no es una especialización que convoque exclusivamente estudiantes universitarios de pregrado o posgrado es una especialización con alta participación de activistas de hecho por ejemplo en la corte actual tenemos colectivos que han decidido a una persona que les represente en el marco de la especialización entonces hay un trabajo de circulación de saberes que se amplía a nuestros mismos espacios más allá de nuestros espacios virtuales y eso me parece muy gratificante podemos además tenemos historias podríamos decir que tenemos historias comunes evidentemente tenemos pasados coloniales que nos convocan y que nos reúnen pero también tenemos historias muy divergentes y esa posibilidad de discutir y de repensar las categorías es un ejercicio en permanencia nosotros tenemos yo no diría que existe una actividad de evaluación en la especialización que no invite a las y los estudiantes a dialogar en materiales dialogar con los materiales y los debates que se proponen en el programa pero desde sus realidades locales desde sus experiencias de lucha de organización de violencia etcétera y entonces yo creo que estamos aquí para eso para debatir para conversar para escucharnos para aprender y ojalá sí para nutrir espacios de organización y de lucha y no solo producción académica en el sentido más tradicional del término entonces nada pues queridos muchas gracias por darnos un ratito de su tiempo muchas gracias por su compromiso con el programa un abrazo grande nos vemos pronto y comenzamos a fines de septiembre principios de octubre por ahí aprovecha tu último día de vacaciones Gabriel espero que nos veamos pronto con todas muchas gracias por la invitación gracias que estén muy bien hasta luego